Será el tiro de esquina, va el envío, pelota, arriba de cabeza Barisol, le quedó para Núñez Mano, dice el árbitro, que pelota había atrapado Marchesin, eh Si, un par de oportunidades para demostrar toda su capacidad al arquero de Lanús Amonestado Núñez por esa mano, se van a recuperar 3 minutos Ah, y Balbi fue, eh Si no la aguanta con la mano, se le va a la pelota Lo salió Balbi, eh Si, si Ni el del honor, se va a llevar el tatengo No hay mano, eh